Yo creo que lo que viví yo en la marcha es una experiencia que no se puede olvidar yo. Hubo momentos que la moral lo tenía por los pies porque pensaba en la mi marcha y pensaba en lo que dejaba en casa. En que mi hijo estaba en los cortes de carretera, estaba en esos barricades y oís por la prensa y oís por los compañeros que detuvieron a fulanito de tal, que detuvieron, no se sabe, hay ocho detenidos. Entonces, como padre, en que tus experiencias de lo antiguo, de aquellos barricades que hacíamos nosotros, pensabas en si era tu hijo, si no era tu hijo, si era el compañero de tal. Es una experiencia que lo pasé mal y compañeros que hoy concretamente voy a cenar a casa de uno de ellos me dicen, Javi, trate tranquilo, que si pasa algo al chaval te avisarán. Pero como padre y con la experiencia que tienes, creo que lo pases, muy mal, muy mal. Hubo momentos que no lo saben ellos, me encerré y solo me puse a llorar porque no es que dejes de ser menos hombres que nadie. Es que la familia te llama, el cariño de eso que tienes, pues ya es mi hijo y tal. Y los chavales jóvenes que los viste tenidos todos los días y que, un chaval que conozco yo, que somos muy amigos, pues cuando supe que había bien pegado, pues, y un día susto muy grande, y lloré, y todo el mundo consigue a mí porque lo sientes, me lleves, no sé, no tiene nada contigo, pero tienes algo en la sala que, no sé si será la lucha o la solidaridad que tienes con los amigos o con los compañeros de todo. Yo un día, un día estaba con la cría en Sama y, bueno, gente, rumores, meca, detuvieron gente del Pozucarrio, que es donde trabaja él, una atención, llamaba por teléfono para ver si estaba bien, porque tampoco puedes hablar por teléfono. Tienes los teléfonos todos pinchados, entonces solo yo decir, ¿estás bien? Sí, vale. Me llamaba, no me cogía el teléfono, madre será él, fijo, hasta que no lo vi llegar, no descansé. Tenía una tensión en el cuerpo que hasta mis propias amigas, que íbamos al cole con los críos y tal, decían, pero tranquilízate, ¿cómo estás así? Claro, pero hay que vivirlo, ¿eh? Sí, soy fuerte, ¿eh? Lloro a lo mejor, veo a alguien llorar y lloro, pero en estos casos hasta que no pasa en realidad, que pasa el tiempo, yo no caigo. Yo soy dura en el momento, luego caigo. Estás preocupado por lo que pueda pasar, por todo, y como sabes que estás siempre, estás por ahí, te la estás jugando, sabes que en casa queda la gente, no sabes lo que puede pasar, lo que están pensando, está bastante complicado todo. Yo siempre estoy en tensión todos los días, no sé todavía el día que puedo dormir bien, tengo ganas de echarme un día a la cama y decir, bueno, voy a dormir bien. A ver, sé todo ahora al lado, de empezar a trabajar, de tener una rutina ya, porque es que ahora no tienes rutina de nada. Yo ahora me llamo, por ejemplo, ahora a las tres de la tarde, oye, te tienes que presentar en tal sitio, y ya no estás en lo que tienes que estar. Empezar a trabajar y tener un turno y decir, bueno, pues de tarde puedo hacer esto, o por la mañana puedo hacer esto, ahora no puedes hacer nada. Por lo menos tener un momento que digas, pues me voy a sentar a pensar y estar a gusto, no te das a gusto de nada. Estás bien tranquila, porque a lo mejor marcha de casa a las tres o a las cuatro de la mañana y a las cuatro de la tarde y lo apareció. Y eso, y hay mucha tensión, ¿eh? Mucha. Ahora va a llegar dentro de tal, a lo mejor no llega en el tiempo porque estuvo que quedarse un poco más, ya estás, una tensión, estás en tensión ya. Haces tu madre mía, ¿pasaría algo? Llamas por teléfono, no te lo coge, vuelves a llamar, no te lo coge. Ya unos nervios ya, y luego ahora paso miedo, estoy en tensión, marcha a hacer las barricades y todo eso, pueden detenerlo, pueden pillarlo un coche, pueden perderse en el monte, pueden mil cosas. Entonces, pasase fatal, pues, con la pequeña. La pequeña te hace olvidar mucho. En algún momento, pues juegues con ella o cualquier cosina y ya te hace olvidar a lo mejor un poquitín lo que está pasando. Que fue una cuestión de, yo creo que, no se lo creía nadie, lo que pasó la marcha, la solidaridad de la gente, yo que la viví desde el primer día, el cariño de la gente hacia nosotros, hacia nosotros, no me comparo conmigo, hacia la gente que trabaja la mina. Yo como, pero yo estoy prejuvenado, y ella decía, pero bueno, ¿cómo puede la gente todavía puede haber tanto cariño? Yo creo que hubo días de que la gente se entregó, de aquí llegamos a León, que llevamos casi 37 kilómetros caminados con 43 grados, cuando entramos en León, a las 5 de la tarde, aquella marea de gente que se vivía allí, aunque el recibimiento por parte del señor alcalde de León fue nefasto, porque dijo él que nos daba el polideportivo y que no nos quejáramos para dormir, así en estas palabras lo dijo. Pero bueno, yo creo que para mí la marcha fue, de población en población, cada vez la gente más se volcaba. Y al llegar a Madrid, yo el martes por la tarde, no sé si concederéis con los otros compañeros el martes, por la noche, yo que estuve en muchas manifestaciones, cuando aquella reconversión del INE tan grande, que se hizo una manifestación en Madrid muy grande, por las cilleros, por todo ese presidente del INE, yo en mi vida, yo si alguien me lo puede decir, yo en mi vida vi tantísima gente, aquella marea de gente a las 2 de la mañana, que lo vi, la gente llorando con Dios en la mano, como la mi nieta, y llorando la gente, y ese apoyo, esto sí que es la roja que yo clamaba al cielo, yo que estuve con un bombero, un señor que el día anterior nos había dado el desayuno, y me decía, yo llevo 20 años en el cuerpo, y si me lo dicen esto, nunca lo viví en mi vida, en mi vida lo vivieron, yo hablaba, no sé si sería un desagradio o no, pero hablaban de 750.000 personas, fue terrible, aquello terrible. Nosotros cuando, que empecemos a caminar a las 10 y cuarto de la noche para recorrer, o así si eran 4 o 5 kilómetros, cuando cogimos el autocarro eran las 3 y cuarto de la mañana, fue terrible, yo mi vida viví un... Nada más que puedo dar gracias, no sé si será, no creo que tenemos que meter, nada más que lo único que sale en la televisión diciendo que di gracias a Madrid, y di gracias que te vi en este país, a la gente del 15M, gente maravillosa, que bueno, puede haber en todos los sitios ahí, pero no metamos a todos en el mismo saco, porque aquí cuando queremos derramar, que si son los del 15M los que la materna no... Yo os puedo decir una cosa, que se me dijo oficialmente, por una persona de la organización del misindicatorio, salió abajo y dijo, Javi, tener cuidado, porque hay policías infiltrados que quieren romper la manifestación, eso os lo digo yo personalmente, porque se me dijo a mí personalmente, serían, pues serían la hora y media de la tarde, todavía no habíamos llegado a la esquina del Ministerio de Industria, estábamos a la mitad del Bernabéu, tener cuidado porque quieren romper la manifestación, en estas palabras, y yo creo, no quiero defender a Madrid, yo digo que la gente que provocó los enfrentamientos, para que se rompiera la manifestación, fueron miembros de la Policía Secretaria, de Paisal. Sí, yo creo que también porque los vimos con pinganillos, con tal, los vimos vestidos de paisanos. La gente, yo el día anterior, que la viví, la viví, la gente maravillosa, chavales maravillosas, no más que puedo hablar, en un rebaño siempre tiene que haber, como si una oveja rescarrea, pero no más que puedo hablar, bien, de ellos, de la gente, de todos. 15M no me importa tanto, a mí lo que importa es la seriedad que es con la gente, yo tengo que ser solidario con todo el mundo, y cada uno tiene que ratificar lo tuyo, y tendremos que nos poner todos en marcha, y esto se presenta muy negro, si no da marcha atrás. Bueno, la marcha bien, oye, la gente, estás aquí, vas a ayudar a los compañeros, porque yo tenía compañeros del pozo ahí caminando, son de diferentes sindicatos, pero para mí son compañeros igual, ibas allá, ibas a hablar con ellos, y mi padre y otros amigos que tienes por ahí. Pero bueno, la vives bien, oye, yo digo solo que quiero decir una cosa, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Este gobierno, con todo lo que pasa en Madrid, no sé si se dará cuenta de lo que hay. A ver qué pasa, porque después de la marcha, después de todo lo que nos queda, ¿qué podremos hacer? El objetivo sería más que los recortes, los recortes que hace a la minería y a todo el carbón, que piense un poco de lo que hay, si empieza con el 10%, como tenían pensado, que no metan el 63%, porque está abocado al cierre, ahora mismo no, como está la cosa, si sigue así recortado, no llegaremos al 18%, y después del 18%, ¿qué nos quedará? Ese es el problema que tenemos. Otra cosa... Ese tío tiene que dimitir, yo era lo que pienso. Tenía que dimitir, no lo quiere el pueblo, no lo quiere ni los propios que lo votaron. Yo conozco gente que lo votó y no lo quiere. O sea, porque lo votó como diciendo, bueno, como uno no resultó, vamos a aprobar este, y este y peor todavía, porque, a ver, Zapatero hizo lo fatal, fatal, pero cuando Zapatero dejó el poder, la prima de riesgo estaba en 199, y ahora con él está en 573. Vamos a ver. Yo creo que en este país va a llegar un momento, y no sé si estará bien de acuerdo conmigo, porque yo a lo mejor no estoy tan preparo para hablar como otros, pero no quieren que haya clase media, quieren que haya ricos y pobres. Y aquí ahora ya se, no sé si consideréis conmigo, ya se terminaron, los mil euristas ya no se terminaron, son 800 y 600 euros. Si lo quieres bien, porque como está el mercado tan suturado, pues cojo lo que quiero. Y yo solo me pregunto una cosa, y le preguntaría al ministro o a alguien que lo tuviera, porque como ellos son los más enterosos en este país, o la derecha es la más enterada, yo le preguntaría a mí, ¿cómo se puede consentir? Lo que estamos pidiendo para muchas industrias es una limosna, y que después padeca esa cantidad de miles y miles y miles de millones, para Bankia. Con los grandes directivos de los bancos, con esos pares, que ya se olvidó alguien de este país, yo lo decía el otro día la prensa, ya se olvidó alguien del tema del sinro del rey, del señor Lundangari, ya se olvidó todo de lo que robó este señor. ¿Ya no se acuerda nadie de lo que está pasando? No, pero es igual, no pasa nada. Es que, ¿qué pasa? En este país, cuando metimos otra cosa para olvidarnos de lo... porque vamos, eso es vergonzoso, ¿eh? Me cago en la mar. La mujer de este señor no iba a hacer nada. No iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque ella es la hija del rey, como ha sido el rey, tenían que ir a por ella. La ley en España nada más que existe para el pobre, para machacar, para el rey que no existe el rey. Vete a robar tú, roba tú algo. Roba tú una cartera a una señora, mismo, o roba tú algo, a ver lo que te cae de ti. Y mira ellos en la calle. Mucha crisis se terminaba si mucha gente de la que robó devolvieran ese dinero. Lo devolvieran todo, hasta el último céntimo. Ahí la crisis a lo mejor ayudaba un poco a ir solucionándose. Y estos tipos que están cobrando tantísimo dinero, no, ¿por qué hay tantos senadores, tantos de todo? No. ¿Por qué no interesa mover lo de banquia? Porque son todos los del PP que están metidos allá. Lo de Valencia, lo de los trajes, ¿por qué no interesa? Porque están los del PP. ¿Por qué no interesa mover que el Soria estuvo imputado también en cosas urbanísticas de Canares? Porque son del PP. ¿Qué pasa? A ver, el PP no y el que... Aquí el PSOE también lo hizo mal. Porque empezaron ellos a hacer una cosa y estos están siguiendo haciéndolo, lógico. No solo es culpa del PP, es culpa de los dos. Porque a ver si ahora va a tener solo culpa Rajoy, no. El otro que lo dejó, lo dejó bastante cojonudo también. Sobren el 90% de los políticos. El 90% de los políticos. Total, para lo que están haciendo. Para lo que están haciendo. Que cualquier día vamos a tener, no sé, no sé, cualquier día vamos a tener que haber pegado a la calle. O no vamos a tener ni para comprar ropa. Lo único que digo, y no sé, a lo mejor no estoy preparado para decirlo, ya digo que en este país que tienen que cambiar las leyes. Y todo aquel que robe hasta que no se haya ido al delirio no puede salir de la calle. Y tiene que ser un preso igual que los demás. No puede haber presos de primera ni de segunda. Aquí en Asturias, con el caso de la René y estos cacos, eran todos, son todos iguales. Si yo, estos los tengo que criticar. Porque estos lo están haciendo fatal. Pero el otro yo os dejó el camino hecho para que estos entraran al trapo. Porque ahora los otros no van a ser los buenos de la película. No va a ser los buenos de la película. No puede ir los de rositas tampoco. Y yo creo que el pueblo tiene que decir algo. Y tiene que cambiar las leyes electorales. Los partidos... No puede ser un tío que saques tantos votos como un partido minoritario que saquen unos votos como... Tienen que cambiar las leyes electorales. Tienen que cambiar. Y no sé lo que va a pasar en este país. Que nos lleven igual que los griegos. Que nos lleven igual que los portugueses. Ahora rescatamos los bancos. ¿Y pues qué rescatamos? Ahora resulta que hay que quitar a los funcionarios. Hay que quitar a no sé quién más. Pero a la Casa Real... ¿Cuánto decimos que nos... ¿Cuánto quitaron ahí a la Casa Real? ¿Cuánto quitaron a la Casa Real de presupuesto para este año? ¿El 1 o el 2%? Yo no sé. A lo mejor ya que nosotros no estamos bien organizados para llevar esto adelante. O no estamos preparados. O son los economistas. Los grandes economistas de este país. Porque el señor Rato, que salga de rositas en el tema de Bankia. Cuando hacía no mucho de 5 o 6 meses que habían dado los millones que habían dado. Y no saben... Y nadie dice dónde están esos millones. ¿Dónde están? De sangre de un compañero mirar, 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 marusina, mirar, mirar como vengo yo. De sangre...